Chicos, nuevo vídeo de youtube Hoy tenemos un nuevo vídeo, un nuevo reto Yo, profesional, pro player Contra 5 champions La verdad, 5 champions, tanto champion 1, 2 y 3 Creo que eran 2 champion 2, 2 champion 3 Y un champion 1, reto muy difícil La verdad, veréis si lo consigo o no Me diré, dejadme en los comentarios al final del vídeo Que retos queréis que haga Si queréis que haga este de nuevo Si queréis que haga, invite a gente Yo que sé, a Ray, a Torres, a Nene, para hacer retos así Así que bueno, también recordad, suscribiros Que estamos haciendo el reto con Ray De los 100 mil suscriptores y poquito más que añadir Ahora disfrutad del vídeo Vale, a ver El que no quepa en el equipo Que se meta en mi equipo, pero, o sea Yo voy al naranja, se tiene que meter uno en el naranja Pero tiene que meter en propia, por así decirlo, ¿vale? ¿Quién es el que está en mi equipo? Hiram, pues Hiram, tú tienes que meter en el de la portería naranja ¿Vale? Venga, va Te vamos contra 5 champions, a ver si puedo Yo creo que contra 5 champions Debería ser relativamente fácil A ver Ahora, realmente digo que voy Entiendo Entiendo, Hiram Hola, Hiram Es que me pega Ojo puto Ojo puto, Hiram Vale, a ver Me tengo que centrar porque esto tampoco es tan fácil, la verdad O sea, aquí saben bodar Y el Hiram tiene pinta de ser un pesado, ¿eh? Hiram tiene pinta de... Miradlo Hiram Hiram, cuidado, ¿eh? O Hiram, ¿eh? Bien Hiram tiene pinta que me va a tocar lo que viene siendo los huevos, ¿eh, Hiram? ¿Lo ha hecho contra la diante? No, ahora lo estoy haciendo contra la champions Yo creo que 7 me dos tanqueo, ¿eh? Primero vamos a ganar a 5 Porque voy 1-1, la verdad Joder, ni un puto Kikos puedo ir, ¿eh? ¿Cómo controla tú, cabrón? Son unos gorditos, ¿eh? A ver, en verdad sí es Es tirar balón arriba y ya no llegan Han follado, bro Soy muy malo, bro Soy muy malo No me va el cerebro ahora mismo Soy muy malo, tío Pierdo y me voy al... Oye, ni un puto Kikos, tío Todo el rato atrás, tío ¿Qué es esto? Joder, bro Vaya gorditos están Gorditos Gorditos Hostia, ¿de dónde ha salido este? Vaya sí, tú me ha pegado Se ha tirado uno, tú A ver No vale, aquí juego a hacer jugadas en equipo, ¿eh? Eso no vale No puedo creer que se ha tirado Me han robado lust Que mal pinta esto, ¿eh? Yo voy en buletas ahora mismo jugando Hostia, que me han muteado, tú Que me han muteado Me voy a cambiar de canal Hombre, por fin voy a un puto Kikos, tío De cuatro Kikos es el primero que puedo ir Va a ser fácil A ver Fácil es Lo que pasa es que ahora mismo estoy jugando a nivel... Nivel nefasto, ¿eh? Calma, calma Yo creo que ganes Calma A ver, este partido quizá no lo gano Estoy tanteando el terreno Pero ganar lo voy a ganar Y voy a ganar a siete también Calma, por favor Yo ya he hecho esto Me están saliendo las cosas Calma, vamos a unos cuatro Si no gano este, ganaré el siguiente Si yo ganar, gano por mis cojones, ¿eh? Y que me haya ganado el Kikoshoi La verdad es que me parece Sin palabras, la verdad Sin palabras, la verdad Que me ha follado Sin palabras, bro Voy a ganar, pero perdon Sergio Kikos el último Vale, calma, 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 dos minutos Joder, otra vez el kickoff, escúchame Que de no sé cuántos kickoffs no salga ni una puta vez delante Me parece cojonante Se la encuentra yo ahí A ver el metido Nos fuimos He fallado el boost He fallado el boost A ver, esto tiene mala pinta Este tío es champion Me acaba de hacer ese kick En champion hacen esos kicks No va a goler ahí el empate, tío Bueno, el empate Empate no porque no iba Se van comillas, va de 27 segundos Calma No, no, el emite de boost no, no, no Y esto lo voy a conseguir por mis cojones Vamos El emite de boost ni hostias Calma Yo he dicho, calma Están matando entre ellos, tú Ni un puto kickoff puedo ir, eh Mira que dos ganas fácil Chame, todo el rato salgo atrás, tío Es una locura Esto es tragedia, chavales Como no me parezca es tragedia Macho cao No muero, creo Macho cao Me da para hoy, no Me estoy flipando ¿Qué es lo que hemos mandado, tú? Voy a tirarme, de verdad No veo porque me da comillas Qué malo son Revancha Soy muy malo No me ha hecho doble salto, tío Me ha hecho un salto El doble salto me lo ha hecho tarde, tío Si no, no me da comien Voy a hacer malo ahora mismo Oye, de verdad ¿Puedo dejar de salir atrás en el puto kickoff? He ido a dos De nueve goles En el primer partido A dos kickoff De nueve goles No puedo ir a ni uno Estoy flipando Ahora el gira me lo está tocando Me da polla en mi equipo Estoy flipando el swipe este, tío De verdad Me mete una puta torta, tío De verdad Me ha levantado el coche Oye, quiero ir a un kickoff Quiero ir a un kickoff Quiero ir a un kickoff Sin palabras Sin palabras Que acabo de acontecer ahora mismo Oye, quiero ir a un kickoff Todo el rato estoy atrás No entiendo nada Es que no puedo ir a un saque Es que el juego me odia, tío Escuchadme, es normal Que esté todo el rato atrás, tío No puedo ir a un saque Por fin Me cago de la puta ya Champions mi polla Eso, eh Me cago en la puta Una diferencia abismal Entre los demás y swipe, eh No os voy a engañar, eh Estoy flipando, vamos De todas Joder, bro, que mal No he esquivado, soy maldito Creo que era de 3 Este 3, el swipe No puede ser Y esto lo gano por mis cojones, bro Esto lo gano por mis cojones Escuchame De verdad estoy jugando Contra Champions Porque lo que me acaban de hacer Es de Champions esto ¿Cómo va? Yo estoy flipando ahora mismo Yo estoy flipando Y no meto Porque me he pegado una hostia Joder, vaya No debería haber hecho eso Debería haber dejado que botas Han fallado Calma No me puedo saber No me puedo ver que se había tirado otro No me voy a meter Porque ahí no se me ha puesto en medio, tío Tío, lo de que soy Me esté pegando todo el puto rat Joder, bro Me han puesto ahí en medio Para matarme, bro Joder, bro Ay, qué malo soy Joder, bro No va, gol No va, gol Vale, vale Calma Mucha calma Otra vez salgo a tomar por... Mira, ¿sabes qué? Ajuado, bro Ya está la polla, bro De estar ahí atrás esquivando a 47 personas Si, ¿sabes? Niña Aja Sin palabras de Hirame Sin palabras de la parada Que se me acaba de hacer un champion Sin palabras Esto revancho otra vez Best of 5 Una polla Yo no pierdo De verdad ¿Puedo salir delante de un Kiko? Solo uno, tío ¿A qué falta Swap? Me cago en la puta, tío Pero Swap, si estás dentro, bro Es crear party otra vez Y te vuelves a meter Se te ha caído como la Conex Salirse, salirse Que vuelva a crear Uy, qué mal Vamos a ver el party, a ver Efectivamente tenía razón yo Se te ha caído el server Y solo tenías que conectarte Si no, no te podría haber echado Te invito otra vez Voy al Kiko Voy al Kiko Pero como soy mayo Pues he perdido dos Oye, bro De que Swap me gane el Kiko De esta manera Pero cómo me está ganando Este tío el Kiko What the fuck is this? Pues se hace mejor Kiko Que un Super Sonic Yo estoy filmando Vaya Sombrero Vaya Sombrero Ir a un Kiko Y automáticamente Ya no podrá Siguiente Mierda Qué tiro Qué tiro Qué mal he hecho yo Era broma Soy demasiado bueno Opa No como todo Me he hecho un mismo error Dos veces Me voy a ir al Kiko Cuando está Swap ahí Y me van a seguir Ah, llegó Me cago en tu puta madre Esa muestra No va a gol Como te da, ¿no? Pero weón Esa que me están viniendo a matar La verdad Por eso he hecho eso Dios mío Dios mío Por favor Un boost Me va a comer Me meten un pasaco Y estoy flipando Yo estoy flipando Bro Yo estoy flipando Ahora mismo Me meten un pasaco Y el otro me meten un pepo Esto no lo hacen Ni en Super Sonic Lo de Swap es una locura Tío Por favor Aparece Tío No le ha peinado No le ha peinado Como Morata Me acaban de robar Bastísimo Tú Qué barbaridad Qué barbaridad De robo No le ha peinado No he llevado Esto qué coño es Tío Lo que está jugando este equipo Qué coño está haciendo Tío Lo que me estén humillando De esta manera Qué coño está haciendo Tío Me vas a decir Qué coño Se se pase Tío Me están follando No puedo más Qué barbaridad El portero este Está metiendo Unos pases Que vamos Joder Cuando gano un ballón Me meten una opción Joder Ay no Qué pesada Cone Baja ya Joder Joder bro De verdad Dios mío A día de hoy no puedo ganar este partido Joder que no Simplemente tengo que tener manos Pero no lo estoy teniendo Coño Cuánto fatal Coño que son cinco champions Que tampoco Tanto Tanto Adiós Tanto Con Com Cone 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 Joder, otra torta Joder A este no lo puedo matar Este es de mi equipo No, no puede Contra ellos no puede Haga del Mannequin Challenge Porque creo que saltar Esa es tontería Qué suerte de gol Qué barbaridad Tío, qué mal No puede ser Que no gane ni una Me niego, tío Yo hasta que no gane una No paro, tío Otra No paro Yo quiero ganar una Te pido una, tío En verdad podría haber ganado A primera, tío Soy gilipollas, tío Oye, coño Dejarte meter Que estaba hasta feca, tío No, no Esto Yo gano una Por mis santos cojones Hostia, parada tú No quería meter Otra Yo no paro Bumpear voy a asegurar Pero entonces no tiene sentido Claro que pueden ir a bumpear Si no Lo que pasa es que Swipe es main uno para uno Que tiene mejor kickoff Que Torres 8232 Y Raimundo juntos Y luego Giram Que probablemente Tiene de Giram, métete, cabrón Joder, bro Pues nada, oye Soy pacho Por ella mía El gol El gol De verdad Hago un puto 50 Y se me manda a Saturno Joder, ahora me tío Mejor Así tengo ¿Sabes qué me está viniendo a matar? El otro ¿Sabes qué me está viniendo a matar? El otro Me cago de la puta O sea, para Joder Digo, voy a hacer Un art driving Simple Que Que no la den Pues sea den Joder Joder Yo estoy flipando Con el pepo Que me acaban de meter No puedo Son demasiado buenos O sea, no me he tirado No sé por qué no me he tirado Y el otro me hace fake No sé si lo ha hecho aposta Pero el fake Que me ha hecho Samuel Espectacular Vamos, me ha follado Me ha follado No puedo decir Nada Me cago en la puta Me cago en la puta Me cago en la puta Oye, lo de que me esté Llevando una de ostiones Es una barbaridad Sin palabras ¿Lo coméis o qué? Por no confiar en que se va a comer Debería haber metido No me hagan No me hagan No hay mierda. Dios mío. No lo puedo creer. Estoy jodidísimo, chavés. ¿Esto es champion? Que me ha hecho un resist y me va a petar. Vamos a coger que me caiga encima. ¿De verdad? ¿De verdad me llevo una hostia ahí? Me acaban de robar, que barbaridad. Lo tengo atrás. Lo tengo para empujarme, ¿verdad? Lo tengo para empujar ahora. ¿Se ha quedado feca uno? No me jodas, bro. Por un momento que estoy tan cerca y se queda fecao. No me jodas, bro. Mira, ¿qué ha pasado? No, pero se me apagó el monitor. Ha vuelto, ha vuelto. No juego más, bro. No juego más, bro. Lo siento, pero no juego más, bro. No juego más, bro. O sea, no puedo, no me lo puedo creer. O sea, no me lo puedo creer. Que llegaba Fisty de perfecto a la derecha y hay un tío saltando ahí. Por la cara. ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Me lo puede explicar alguien? ¿Qué hace un tío ahí? ¿Me lo puede explicar alguien que hace un tío ahí saltando? Qué barbaridad, qué barbaridad. Es que este está a ganar. Bueno, ya, pero... Este está a poder. Ahora hay otro fecao. ¿Qué ha pasado ahora? Ah, no ha vuelto. No voy a meter. Uy, qué madre da. Me estás mirando a matar, tú. ¿Qué están haciendo, bro? ¿Qué están haciendo, bro? Qué mal tiro, qué mal... Ahí voy. Dios mío, de verdad. No,, creo. No, gracias. Imagínate. Césitura. Tienes solosости. No, eso nos mata. No, no. Dale. Un contacto interno. 2 Vale, vale 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 Un rato atrás mio Soy 1 contra 5, Fermac Por favor, eh Esta da buena, por favor Ahí está, que bueno, hombre Juega bastante bien el hijo de puta, eh Se metan propio ahí No quiere decir nada El Champions juega bastante bien Mira, Psycho ¿Para qué intento el Psycho? Yo detrás se me queda bumpeando Para que intento un Psycho, tío Soy gilipollas, tío Soy gilipollas, tío Soy gilipollas, tío Joder, qué malo soy, bro Me he aventado, chavales ¿Por qué voy ganando y traudeo, tío? Vení una a matar a la otra, ¿no? ¡Ay! Venga, va Por favor, eh Dios mío ¡Ay, go! ¡Para tanto de ellos, chup! Estoy empujándome aquí Vale, vale, verdad El sí, tío Porque quería hacerlo seguro Iba a ser gol He throw He throw-weado ahí, tío El ship sí que le va a leer eso, tío Soy tonto Pero he hecho un... O sea, quería hacer un buen de full seguro Para no throw-wear Y ese macho Pero ya me he dado esto Qué mal He throw-weado He saltado ¡He saltado! ¡He saltado! Mira, ahí me han petado No os voy a engañar Ahí me han petado Porque ahí, de normal Te van a saltar por encima Y claro, aquí no saltan por encima He throw-weado Joder, bro Todo el rato me sale atrás El puto Hiram, tío De verdad Esto va a ser gol Métete un saiko Sí, claro No, no partimos Me voy a meter un saiko Bueno, me he intentado No me frenan Oh, se mete un saiko Ust Vamos, petece el gusto Samuel, me cago unto a tu puta madre Perdón, perdón, perdón Perdón, me ha alterado Me ha alterado, me ha alterado Es que no me para de perseguir, bro No ha entrado nadie Se han ido todos para atrás Se han ido todos para atrás Qué barbaridad No me lo puedo creer, tío El gol, no, throw-wee, 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 chavales, throw-wee Qué malo soy Tengo un Hiram comiéndome el culo, tío Qué throw-wee, 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 throw-wee,